Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Bienvenidos a su programa, que es más que un tema de salud. Este es su programa, que es más que un tema de salud. Estamos iniciando el segundo programa del testimonio de la maestra Doris Ninfa Barrientos de Luna. Y le voy a pedir primeramente que nos dé un extracto de lo que vimos en el primer programa, que ha sido muy interesante. Y vamos a empezar con lo muy impactante. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. Maestra, denos un extracto de lo que estuvimos viendo acerca de cuando ya casados se van del estado. Y luego regresan ya con sus niños, pero usted tiene una inquietud, por favor. Pláquenlos. Bien, mire, nosotros ya nos establecimos aquí en la ciudad, aquí nace mi niña, tiene ya cuatro meses y deseo reincorporarme a mi trabajo como maestra de escuela. Yo insistí en que sí, mi esposo que no. Llegamos a tener tantas diferencias que pensamos hasta en el divorcio. De pronto, nos dimos cuenta que peleábamos continuamente discusiones porque yo quería trabajar y él no era su deseo. Un día me dice y me plantea, vamos a consultar a un abogado que te escuche a ti, que me escuche a mí y vamos a deliberar entre los tres, que es lo mejor para todos. Está bien, le dije yo, muy firme en mi convicción. Fuimos dos veces a buscar a este licenciado, pero no lo encontramos. Lo hacemos una vez más, tampoco lo encontramos. Pero en esa avenida principal aquí en la ciudad, teníamos una amiga, un matrimonio muy querido. Y me dice mi esposo, ¿qué te parece si los visitamos? Y le pedimos su teléfono para poder concertar una cita con el abogado. Y a mí me pareció muy bien. Llegamos, nos recibieron como siempre, con mucho amor, con muchas atenciones, pero ahí había algo diferente esa noche. Ellos nos compartieron que estaban teniendo unas reuniones de oración y de clases bíblicas en su casa durante un día a la semana por las noches. Y que estaban pensando en ir a visitarnos porque querían que nosotros también tuviéramos eso que hoy ellos tenían. Su matrimonio era bueno, pero ahora era mejor. Y así fue como llegamos a su casa y esa misma noche hicimos la oración de fe. Pero eso no fue todo. Salimos de ahí, de la casa de nuestros queridos amigos, no únicamente con el Espíritu Santo, con la oración de fe hecha, sino que ellos mismos me propusieron un trabajo a donde yo podría estar junto con mi niña, ella como alumna de acuerdo a esa edad y yo como maestra. Salimos más que bendecidos esa noche. Más que bendecidos, porque a veces sí, cuando llega, cuando llega Jesucristo, llegan las bendiciones. Él sana, salva y prospera. Amén. Y entonces, imagínense, salen ustedes a buscar un abogado para divorciarse. No solo no lo encuentran, porque ¿quién hizo que no lo encontraran? No es el plan de Dios. Así es. Que un matrimonio se pierda, no es el plan de Dios, ¿verdad? Dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ellos andaban buscando al hombre para que lo separara. Y lo que encontraron fue a Jesucristo, quien, aparte de que ellos hicieron su oración, ¿verdad? Después empezaron a ir ustedes a ese grupo bíblico. Así es. Asistimos con constancia, con regularidad. Procurábamos no faltar, porque nosotros veíamos, veíamos el cambio que había en nuestras vidas. Posteriormente, después de ello, nos invitan a asistir a una iglesia. Así lo hicimos con constancia. Después, por algunas circunstancias, dejamos de asistir y nos vimos en un momento en que no estábamos yendo a ninguna iglesia. Hubo una reunión escolar a donde va mi esposo como padre de familia y yo como ambos, como maestra y también como madre, porque ahí tenía a mi niña. Y hay una persona que se sienta al lado de mi esposo y empieza a platicar con él sobre pesca, porque a mi esposo le fascina la pesca de peces. Pero esta persona llega a la idea de invitarlo a una iglesia. No sé si mi esposo le comenta, no sé, pero total, él lo invita. Y mi esposo llega y me platica y pues me pareció muy bien, porque no estábamos asistiendo a ninguna iglesia. Ese mismo domingo, nosotros venimos a nuestra hora amada iglesia, palabra de vida, con todos nuestros niños, con nuestros tres niños. Entonces empiezan a venir aquí, empiezan a encontrar una familia, aparte de la de ustedes, ¿verdad? Donde conocen otros pastores y se empiezan a involucrar con los pastores, pero ahora ya con su hija adolescente. Así es, mi hija se inicia aquí y se despierta en ella un amor, una fidelidad, un deseo de servir en lo que a ella la llamaran. Ella estaba dispuesta a venir con agrado a servir. Ella se inicia en reuniones de adolescentes, posteriormente en jóvenes. Y ya una vez ella, una jovencita, se une al ministerio de alabanza con los amados pastores Jorge y Olga Tenorio. Ella ayudaba en todo lo que estaba a su alcance. En algunas ocasiones salía dentro del estado y fuera del estado, a donde la hermana Olguita llevaba la palabra de Dios. Después llegan a la ciudad los hermanos Jerry y Carla Mansi. Ellos van a los ejidos de aquí, del estado y fuera del estado, a través de campañas evangelísticas a llevar la palabra de Dios. Ella se une con ellos, se identifica de una manera excepcional con ellos. Ella desde pequeña estuvo en colegios donde aprendió el idioma inglés y con ellos lo empieza a practicar todos los días. Y le mencionaba que en esas campañas había carencias, había incomodidades. Pero ella, a mi esposo y a mí nos asombraba porque la conocíamos. Pero en mi hija hubo un cambio radical. Sí, después ella también ayuda en algo otras cosas que en lo que le llaman. Recuerdo que en una noche, en un evento que antes se llamaba Visión, ella me dice, mamita, ¿qué crees? Llegué a la iglesia y ¿qué crees? ¿Dónde me pidieron que ayudara? Yo le digo, ¿dónde hija? En cámaras. Grabé mamá. Ahora, ¿sí? Sé hacer otra cosa y voy a poder ayudarle al pastor Babi en otra cosa. Muy, muy contenta. Qué bonito porque realmente se le veía siempre, ella tuvo un espíritu de servicio, pero profundo. Ese es un don y es un don del padre. Amén. Bien, esa noche también de esas reuniones de avivamiento hermosas aquí en nuestra iglesia hasta la fecha, ella recibe una invitación para asistir a los Estados Unidos a la boda de una amiga de ella. Su papá le concede el permiso y yo únicamente le señalo, hijita, no vayas. Y ella me dice, mamita, ¿por qué? Le dije, porque la próxima semana tenemos que ir a recoger tu vestido de novia y es otro viaje. No, mami, me dijo, yo deseo asistir porque quiero ver la organización de la boda para yo también venir a organizar la mía. Está bien, hija, le dije, puedes ir. Se despide esa noche de nosotros y se van al otro día hacia los Estados Unidos. Y empieza al día siguiente una noticia que nos impacta a todos, sobre todo que conocíamos a Doris. Platíquenos entonces, por favor. Muy bien. De regreso de su viaje sufren un accidente terrible donde ella pierde la vida. Esa tarde la recibimos, esa noche la velamos y al siguiente día fue su sepelio. Regresamos a casa totalmente confundidos, desconsolados y de una manera destrozados. En ese momento, después de dormir yo un poco, despierto, vi a mi esposo dormido, no lo quise despertar. Bajo las escaleras de mi casa y en el primer escalón me senté, me tiré en el piso y le dije a Dios, no puedo con esto. Por favor, por favor, ayúdame. Ahí le empezó a hablar Dios a usted. Así es, así es. Cuando yo percibo la voz de Dios que me dice, yo les dije que me tendría que ir, pero que les dejaría mi Espíritu Santo, el gran consolador. Yo, fue algo impactante para mí. Primero, el saber que era un Dios vivo, como me lo habían enseñado. Sí, así es. Un Dios que responde cuando lo necesitas. Así es. Ahí estaba en el momento más difícil. Así es. Hacer la ausencia. Así es. Perfecto, muy bien. Dice que él se tenía que ir, pero que nos dejaba a su Espíritu Santo, el gran consolador. Permítame un segundo. Sí. Yo respondí, Señor, yo necesito eso de ti. Yo necesito consuelo, pero necesito mucho más. Y le respondo, yo no puedo estar de ninguna manera. Y para mantenerme en pie, tengo que confesar la palabra de Dios. Y me dije, mañana le pediré a mis pastoras que me den algunas citas bíblicas para repetirlas. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa? Que ni siquiera pude esperar al día de mañana porque el Espíritu Santo inmediatamente trajo a mi memoria unas citas bíblicas maravillosas que me confortaban, que me hacían sentir mejor. Aún bajo esas circunstancias, yo las repetía como autómata, pero no dejaba de hacerlo porque solo ahí yo encontraba el poder sostenerme y no volver a caer. Sin embargo, en esos momentos me sentía amada por Dios y escuchar su dulce voz me traía paz y me traía confort. Ahora, está la situación de tragedia, ¿verdad? Así es. Y alrededor, desolación. Todo era desolación para nosotros. Al pasar los días, más difícil se hacía la situación. El no verla, el no convivir con ella, acentuaba más el dolor, pues éramos más que mamá e hija. Éramos amigas, éramos compañeras de trabajo y demás. Pasábamos muchas horas juntas en diferentes actividades, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo. Regularmente casi íbamos juntas. Así es. Dice, todos los días, dice, para mí eran llanto, tristeza y dolor. Tanto que no puedo describirle, pero yo ahí continuaba. Pero un día Dios, en su gran amor y en su extremo cuidado que tienes de nosotros, nuevamente me habla y me dice, esas emociones y sentimientos no vienen de mí. Y lo asimilé inmediatamente, porque cuando yo estaba bajo esas situaciones, yo veía que me llevaban y me arrastraban esas situaciones al dolor, a la depresión y al deseo de suicidio. Bien, él me dijo, no puedes quedarte ahí, levántate. Y yo le respondí, sí Dios, porque tu palabra dice en Filipenses 4.13, que todo lo puedo en Cristo porque tú eres mi fuerza. Ahí yo apliqué esas citas, esos versículos que era lo único que me impulsaba a moverme y a salir de esas situaciones. Una semana después, regreso a mi trabajo, me reincorporo, yo pensé, quizá esto me mantenga distraída y dejar de estar llorando en mi casa y en una confusión total en un pozo negro y sin fondo. Por lo tanto, pasaban los días y yo recibía palabras de amor y de consuelo, muchas oraciones por parte de algunas personas, muchos cuidados por parte de mi esposo. Mi amada pastoralino dejaba de ir a visitarme, de llevarme palabra, atenciones. Ella es tan amorosa, ella la caracteriza, el amor por las personas y yo lo sentí y yo lo viví a través de ella. Pero fíjese que también de otras personas yo recibía malos comentarios, a veces hasta crueles o de venganza. Que no venían de Dios esas palabras, por supuesto. Desde luego que no. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Quizá en ese momento, no por la confusión y el estado donde yo me encontraba, pero Dios es tan fiel, es tan real, que tomé la decisión de no prestar oídos a ningún comentario de esa índole. Así fue. Yo decidí solo amar, oír y obedecer a Dios y poner en práctica su palabra. Así es. El perdón para la persona que venía manejando ese automóvil nació en mí de inmediato, al igual en mi esposo. Jamás pensamos en nada malo para esa persona porque teníamos y tenemos la convicción de que esa persona son unos amigos muy queridos y que ellos solo querían llevar a mi hija a ese evento, pero ocurrió un accidente, los accidentes ocurren y siguen ocurriendo y nadie estamos exentos. Así es. Bien. Mi comunión con Dios. Quiero ahora explicarles de qué manera se inició esa comunión. Ajá, sí, por favor. Bien. Así como yo observé en mi hija ese fervor, ese amor, ese deseo de buscar a Dios y de servirle, cuando yo me sentí amada, cobijada por Dios, que me hablara, yo dije, Dios, quiero más de ti. Así, se despertó en mí un profundo deseo de tener más comunión con él y de poner en práctica todas las enseñanzas que había recibido por parte de mis amados pastores, Inicié a leer mi Biblia diariamente, consulté una y otra versión, adquirí Biblias para entender lo que a veces no entendía o simplemente con una sola palabra que conozcas y te identificas, ella te abre el conocimiento. Empecé a orar todas las mañanas. Orar es platicar con Dios. Así es. Para ello, puedes dedicarle tiempos largos conforme tú te lo propongas o durante el día o la noche hacer breves pláticas para con Dios. Medito en su palabra, pues Dios dice en el Salmo 1, 2 y 3, que el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Así es. Sí. Meditar es pensar en un versículo bíblico que de pronto se venga a tu mente y tengas la sabiduría para cómo aplicarlo en tu vida. Pero después de que vi una película que se llama Cuarto de Guerra, ahora yo entiendo que yo hice mi cuarto de guerra en mi cocina. Yo me levanto antes que todos por cuestiones de costumbre de mi trabajo anterior, de mis hijos que iban muy temprano a la secundaria. Y ahí yo tengo mi comunión con Dios sin que nadie me moleste, no suenan los teléfonos, nadie toca la puerta, nada me interrumpe. Ahí estoy, podría decirse, en línea directa con Dios. Así es. Y sobre todo teniendo eso de que es nuestro propio cuarto de guerra. Así es, así es. Dice, los libros cristianos, las revistas, ahí yo las leo con artículos relacionados. Escucho audios cuando voy en mi carro y veo programas con contenidos cristianos. Ahí está mi cuarto de guerra y diariamente yo aparto las primeras horas de la mañana para hacerlo día con día. Ahora digo, gracias, Señor, porque he aprendido y he comprendido que Tú ya hiciste todo por mí. Cuando venga el enemigo a amedrentarme con cualquier situación de las que él trata de hacer, Dios siempre tiene múltiples caminos para sacarte victoriosamente. Sí, yo y mis mil generaciones tenemos esa vida victoriosa que él nos prometió y usted también puede tenerla, amado público. Hable a cada situación con la palabra de Dios, porque en la Santa Biblia encontrará una respuesta por parte de Dios para cada situación mala que tenga. Yo le aseguro, porque después de haber estado en ese dolor inarrable, lo peor que he podido experimentar en mi vida, pero ahora, como dice en la televisión, es otra historia. Es otra historia. Dependemos de Dios totalmente y de su palabra y su vida victoriosa que él nos promete. Y si bien no está físicamente, usted la tiene siempre en su corazón y sabe que ella está en las calles de oro, está esperando a los papás y al novio para que vayan para allá. Así es, esa es nuestra esperanza. Sí, la esperanza de Gloria es una esperanza viva que tenemos nosotros de ir al cielo. Denos, por favor, por falta de tiempo, pero tenemos un minuto para que todavía le diga a las personas que se aferren. ¿Cómo se aferró usted? Busque a Dios. Busque, haga primero su oración de fe, su bautismo y crezca, pero involúcrese de una manera real, total y entregada a Dios. Él jamás le va a defraudar. Él es amoroso, él es fiel y nosotros tenemos que permanecer estables en un espíritu de fe, de obediencia y creyéndole. Él nunca falla. Y ante una situación que haya pasado alguien más algo parecido, que se levante con poder. Así es. Que acuda a aquel que la va a levantar, que lo va a levantar, ¿verdad? Es el único, le auguro. El hombre no puede ayudar a otro hombre. Me refiero a la especie humana. Solo Dios va a hacer lo que sobrenaturalmente él sabe hacer. Gracias. El testimonio que hoy hemos tenido, eso va a ser para ustedes y para mí, una enseñanza de poder decir, ok, estoy en el hoyo. Como dijo, a mí me impactó mucho que la maestra Doris dijo un día, dijo, yo estaba en el piso. Usted estaba en el piso. Sí. Pero de ahí Dios lo levantó. Amén. Porque es el único que cuando decimos ya estamos en el piso, ya no hay más para abajo. No. Ya no hay. Ya no. Tenemos que ir, voltear los ojos y saber quién nos va a levantar. Amén. Así es. Y cuando usted dijo, yo no puedo con esto, él le dio la palabra de Filipenses, que dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza y con esa fuerza me levanté. Y ahora, que es lo que nos está trayendo nada más en 15 segundos, nos da palabra. Usted tiene un ministerio precioso con su esposo, Doris Luna, el ministerio. Así es. Y llevan ustedes bendiciones. A los niños llevamos palabra de Dios a quien la necesite y lo hacemos con un gozo que después de aquel llanto, tristeza y dolor, ahora lo volvió el Señor gozo, amor y paz. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por abrir su corazón aquí. Gracias por venir con nosotros, pero es para usted. Ha sido para usted esa bendición, para mí también. Y le agradecemos mucho, maestra. Mucho que nos haya abierto su corazón, que nos haya dado este testimonio tan impactante. Y a usted lo esperamos en el siguiente programa, que es mucho más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted. para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón a mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo a usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Nada es imposible para Dios. Cuando la ciencia dice lo puedo más. Nada es imposible. Para Dios.